Bueno, y vamos a continuar con lo que era la descripción de estos tres elementos en los que habíamos quedado habíamos quedado en la relación del representante con su objeto dinámico y el ícono, el índice y el símbolo como justamente lo que tiene que ver con esta orden de la segundidad, con el orden del objeto veamos ahora algún aspecto puntual en relación a cada uno de estos tres elementos el ícono en principio es un signo que establece una relación de semejanza con su objeto una relación de analogía, una relación de similaridad Piers menciona por ejemplo en estos casos fotografía, dibujo, ilustración es un signo que actúa por similitud cualquier cosa a la que sea parecido actuaría como signo de otra siempre que se parezca y este primer elemento, el ícono si lo pensamos en la idea faneroscópica de primeridad, segundidad y terceridad entra justamente en el orden de la primeridad pensamos en cualquier impresión, dibujo, objeto que puede ser un sustituto de otra cosa en relación justamente a que sea o no similar si es similar entra en una relación de tipo icónico la relación, bien decimos, es de similaridad y semejanza si bien no vamos a entrar en detalle a lo que, bueno, Piers es muy afecto a la clasificación, las taxonomías y él va a dividir justamente el ícono en imágenes, en diagramas y en metáforas básicamente imágenes es la similitud básica del trazo, ¿no? el dibujo, por caso de la fotografía los diagramas tienen más que ver con relaciones de analogía por partes, ¿sí? las relaciones de partes, relaciones de proporcionalidad, por ejemplo, como las que encontramos en una ecuación o en un mapa y la metáfora ya tiene más que ver con una capacidad de semejanza en función de un paralelismo del objeto con aquello que se lo quiere vincular ya sea en términos del contenido o del referente pero siempre, digamos, pensando en esa relación de semejanza ahora, el ícono no tiene una relación dinámica con el objeto como si la tiene el índice ahora pasamos a hablar del índice el índice tiene que conectar, debe conectar con el objeto la relación, en el caso del índice, es física, es de contiguidad no es una cosa que se le parece pongamos el ejemplo del fuego y el humo no se parece en el humo y el fuego la relación acá no es de similitud, sino de contiguidad, de contacto ¿sí? en el caso, por ejemplo, de una pisada que deja una marca en polvo en la tierra puede haber una relación icónica de semejanza, de similaridad pero a la vez también hay una relación de contiguidad por ejemplo, pensemos en una huella que ha quedado deformada puede ser que la relación icónica se vea ahí desdibujada y lo que prime sea justamente una relación de tipo indicial la pisada dejó la marca ese contacto físico, esa contiguidad entre aquello, digamos, que sería el representante en el signo, en su objeto ha dejado una marca pensemos, por ejemplo, un síntoma de una enfermedad la que sea, después se determinará pero pensemos, digamos, como en el cuerpo en el cuerpo aparecen síntomas de lo que puede ser eventualmente una enfermedad eso también es un aspecto indicial indicial refiere a índice la relación del índice con su objeto dinámico es una relación de existencia ¿sí? recuerden que estamos en el orden del objeto en el orden de la segundidad es una relación de existencia, de conexión como ocurre, por ejemplo, con el viento que mueve la veleta que está en ese gallito de metal arriba del techo y cuando el viento, digamos hace girar la veleta nos está indicando justamente en esa relación de contiguidad cuál es la dirección del viento desde dónde está soplando pero además es inicial el tema de la veleta con el viento porque dirige nuestra atención hacia el objeto por lo que habla Pierce de un tipo de compulsión ciega esto es, por ejemplo, también cuando un auto se nos acerca de golpe y escuchamos o viene un bocinazo o una frenada o un sonido que nos alerta que nos advierte justamente esa proximidad y no porque pensemos en la proximidad en términos intelectuales de compresión que eso sería más del tipo del símbolo sino, digamos en lo que hace justamente a la advertencia pura a la existencia en la experiencia de que algo está ocurriendo y que ese algo, digamos puede implicar, digamos un riesgo físico ¿sí? por eso, digamos habla de esta compulsión ciega de este ruido que nos llama la atención que nos advierte ¿sí? lo mismo que ciertos adjetivos demostrativos ¿sí? entonces estamos en una relación de existencia es en virtud del objeto y por ende es una relación que entraría o se corresponde con la idea fenoroscópica de segundidad ahora ese tipo de conexión con el objeto dinámico no tiene nada que ver con otro tipo de relación una relación dentro de las tres posibles y la tercera que es la del símbolo el representamen ¿sí? que se refiere a su objeto dinámico no ya ni por similitud ni por existencia ni por contiguidad como sería en el segundo caso sino en este tercer caso por convención por hábito o por ley ¿sí? y acá aparece un aspecto muy importante así como el índice se refiere a objetos individuales ¿sí? el símbolo lo hace más bien con clases de objetos ¿sí? por ejemplo las palabras o ciertas ideas ciertas entelequias ciertas cuestiones abstractas matrimonio libertad futuro promesa ¿sí? escándalo son digamos ideas que tienen representación simbólica todos los signos que integran un sistema convencional que responden a una ley que les asigna un interpretante y los relaciona con un objeto son justamente símbolos de acuerdo a esta caracterización por ejemplo vamos a ver los ejemplos que pone justamente Peirce los signos de la escritura ¿sí? entran en esta relación simbólica los sistemas de señalización los de la calle los de una señalética en un departamento en un edificio los signos utilizados por ejemplo en la forma de codificación de algunos modelos matemáticos o del álgebra o la química o la física los signos que integran sistemas de comunicación creados por el hombre como sustitutos de algunas lenguas naturales como puede ser el código morse o como puede ser el braille o los signos de la notación musical ¿sí? que aparecen justamente en un papel y que están codificados de determinada manera para que sean leídos por un músico o aquellos de las enseñas militares que justamente estarían estableciendo las jerarquías dentro de de ese sistema digamos jerárquico justamente o lo que pasa por ejemplo con los símbolos que aparecen vinculados a los signos de la publicidad como los isotipos los logotipos los isologotipos y demás o sea que estamos justamente en este tercer caso que estamos describiendo del símbolo estamos justamente ante lo que sería el orden de la terceridad y el orden del interpretante el orden que constituye ya digamos los conceptos la intelectualidad los argumentos ¿sí? las ideas digamos acabadas el primero es el de la cualidad el segundo el de la existencia el tercero el de la ley y el hábito ahora también empecemos una cosa cuando estamos pensando en el tipo de relación ya sea icónica indicial o simbólica nunca podemos pensar que un signo tiene un solo tipo de relación en realidad lo que pasa en la práctica esto es una división de tipo analítico teórico abstracto conceptual lo que ocurre en la práctica es que la mayoría de los signos tienen en algún aspecto algún tipo de vinculación icónica inicial o simbólica ¿sí? a veces en términos analíticos en términos de una investigación de un estudio hacemos foco ponemos el foco buscamos digamos lo relevante en la relación icónica porque nos interesa digamos ese tipo de aspecto a destacar a veces lo hacemos más en términos iniciales que siempre aparecen casi imposibles sin referencia a términos iniciales y a veces lo hacemos en términos simbólicos ahora esto no quiere decir digamos que sean cuestiones que siempre aparezcan autónomas es simplemente el foco que ponemos en buscar ese tipo de relación cuando estamos mirando algún tipo de relación entre el representante y su objeto que ocurre con esta otra cuestión pongamos el caso de uno bien conocido que tenemos bien relevado el tema de la huella del hombre en la luna si uno mira el aspecto icónico podemos encontrar que el zapato digamos de este astronauta dejó en ese tierra, luna lo que sea deja una marca y esa marca por similaridad por semejanza por similitud tiene los rasgos de lo que podríamos llamar una relación icónica se parece la pisada dejó una marca que tiene un parecido digamos con la suela digamos del zapato del astronauta ahora si uno lo piensa en términos iniciales va a encontrar ahí que hay una huella que dejó un pie que se posó en determinado momento un momento más que relevante pero acá lo que importa justamente sería el aspecto inicial acá pasó alguien acá alguien pisó hay una relación de contiguidad una reacción existencial en el orden de la experiencia alguien pisó acá y eso dejó una huella eso va por el orden inicial pero si lo pensamos en términos simbólicos aparece esta representación de que uno podía traer con la frase que también da lugar al día del amigo y demás del 20 de julio la frase de un pequeño paso para el hombre un gran paso para la humanidad acá digamos ya hay una construcción altamente simbólica digamos con muchas cuestiones connotadas con respecto digamos a lo que es la trascendencia del ser humano digamos que abandona por primera vez un nicho ecológico vital que es la tierra y que accede allá a otro tipo de de así que bueno entendemos esa esa construcción y podemos actuar en consecuencia siempre pensando que cuando estamos poniendo el foco en un aspecto lo estamos poniendo en ese aspecto pero no desconociendo que también están los otros aspectos y que podemos hacer un tipo de investigación que considere los tres tipos de relaciones y que eventualmente jugaremos con cierta flexibilidad de acuerdo a lo que estemos buscando con hacer más foco en alguna cuestión más foco en otro tipo de vínculo más foco en el otro pero que siempre pueden aparecer los tres juntos y de hecho es lo que pasa en la práctica pero también habíamos enumerado allá arriba en el índice que íbamos a trabajar con esta idea de la semiosis infinita ¿qué es esto de la semiosis infinita? bueno los componentes formales de la semiosis son como ya sabemos y lo hemos descrito varias veces el representamen el objeto y el interpretante recuerden que el interpretante es también un signo no porque sea un signo más desarrollado deja de ser un signo ¿si? ese interpretante es el que está para unir a ese representamen en el que está en lugar de un objeto que lo sustituye que lo reemplaza y que en esta relación ¿si? en esta relación que justamente siempre remite a otro interpretante va digamos a consistir esta relación en generar otro representamen que a la vez digamos esté en sustitución en reemplazo de otro objeto y que para que esto ocurra requiera de otro interpretante si van siguiendo la idea vamos viendo como vamos entrando en esta noción de una cadena infinita de semiosis una semiosis infinita ¿si? ¿por qué? porque el interpretante es a su vez a sí mismo es un signo que está en el lugar de ese objeto que ha sido unido que ha sido ligado que está digamos siendo representado por un representamen y que justamente requiere ese interpretante para ser ligado y a su vez ese interpretante ligado ya es otro signo ya es un nuevo representamen de una nueva cadena de semiosis y de este modo si uno sigue con esa lógica va a encontrar que llega a este modo ilimitado ad infinitum ¿si? en principio y teóricamente nos lleva a la idea de la noción de semiosis infinita ¿si? de que nunca podemos cortar en principio teóricamente y en abstracto con esta lógica digamos de remisión de un signo a otro que hace que pensemos la semiótica en un proceso de semiosis infinita por eso Pierce afirma que un signo es cualquier cosa que determina a otra cosa en este caso otra cosa es interpretante a referirse a un objeto al cual ella también se refiere ¿si? también en su objeto de la misma manera y esto deviene en el interpretante de un nuevo signo y así sucesivamente y ad infinitum como plantea el concepto de semiosis infinita un signo nunca va a aparecer aislado siempre es parte va a estar integrando una cadena de semiosis en principio y virtualmente infinita y voy a aclarar esta cuestión de en principio y virtualmente infinita porque luego en la práctica como estamos pensando esta cuestión de las relaciones en cadena del signo lo que ocurre es que esa cadena encuentra un interpretante final un interpretante digamos provisorio que se hace carne en la cultura en el hábito de lo que llamamos el interpretante final de un acto semiótico que constituye el hábito la ley la regularidad que conforma conductas que permite previsibilidades que es esperable por ejemplo esto es muy bien comprendido cuando hablamos de la comunidad científica porque justamente ahí aparecen los conceptos los modelos las categorías ahora teóricamente de acuerdo a lo que plantea Peirce la idea de la semiosis infinita explicita esta posibilidad de que cada interpretante es a su vez representante de un nuevo vínculo de una nueva cadena de semiosis y esto tiene bueno justamente relevancia en términos metodológicos para pensar justamente como cuando analizamos discurso nunca podemos solamente lo podemos hacer en términos analíticos pero nunca podemos recortar un discurso de su entramado de significaciones sociales a menos que sea en términos analíticos justamente para analizar una parte un recorte espaciotemporal de ese discurso lo importante entonces decimos para Peirce es que en la medida en que avanzamos en la cadena de semiosis como se supone que un interpretante es un signo más desarrollado lo que se va a ir incrementando en esta cadena en la medida en que avanza es el conocimiento sobre cualquier fenómeno aspecto ya sea de naturaleza social política ideológica lo que sea y esto lo ve digamos muy evidentemente lo ve en relación al conocimiento científico lo que hace que por ejemplo que un concepto sea definido de determinada manera y que un módulo explique determinados fenómenos es ahí donde él encuentra justamente esta construcción sabemos entonces que la teoría de Peirce es un tanto compleja encriptada que está escrita ya en el siglo XIX estamos en el siglo XXI digamos que tiene una cuestión que se quiere en términos anacrónicos que responde a un modelo lógico-matemático que tiene un plan metodológico ambiciosísimo digamos que pretende explicar el signo como el pensamiento que responde a planteos filosóficos que él toma de Berkeley de Kant o sea es un es un pensador digamos de referencia a Peirce pero digamos su pensamiento científico no es para nada sencillo ya vamos a ver que eso es ir es bastante más amigable y ameno y más comprensible pero bueno sin desarrollar ni de lejos todo lo que implica el pensamiento de Peirce que es infinito como su semiosis mínimamente demos un pantallazo para que por lo menos tengamos una noción básica elemental de algunos aspectos ¿sí? que hacen a su pensamiento teórico en principio bueno nos despedimos Mariana va a también estar subiendo unas cuantas aclaraciones avisos y aspectos operativos para que nos estemos encontrando siempre en los martes o en los teóricos con algún material de respaldo que refuerce lo que vemos los miércoles en el encuentro del teórico así que será hasta una nueva oportunidad nos despedimos hasta luego nos vemos